¿Qué tal mis RTs? ¿Cómo están? Se viene Julia, pero no la vecina, sino que el huracán Julia. En este momento vamos a comprar alimentos, vamos a comprar agua, aquí andamos con toda la familia, porque el huracán estaría entrando mañana domingo, y no quiero que nos agarre con los pantalones abajo, como se dice. Entonces en este momento vamos rumbo al supermercado, a la bodega, como le digan en su país. Se prepara Nicaragua, se prepara gran parte de Honduras, se prepara también parte de México. ¿Qué estaremos pagando los hondureños y los centroamericanos? Que para esta misma fecha se tiene que formar una tremenda tormenta, se tiene que formar un huracán, el año pasado lo mismo, con Eta, con Iota, terrible, terrible. ¿Qué tenemos que hacer? Será por todo lo malo que estamos haciendo en esta zona, haciendo leyes que van contra la voluntad de Dios. Pero bueno, hay que aprender a vivir con eso, tenemos que aprender a vivir con todo eso. Pero se viene fuerte la lluvia, yo vivo en una ciudad que está en el norte de Honduras, en una ciudad que está en el norte de Honduras, que se llama Tocoa, Colón. Una ciudad de aproximadamente de unas 200 mil personas, muy bonita. Pero como pueden ver ya el agua, el agua está inundando las calles. Miren por dónde vamos a pasar, ¿ven? Miren por dónde vamos a pasar en este momento. Lastimosamente vivo en una ciudad que está a pocos metros del nivel del mar. Vivo en un valle, el valle se llama el Valle del Aguán. No puede llover mucho porque se inunda. Es un lugar bien fértil para sembrar maíz, frijoles, palmas aceiteras. Pero miren lo que sucede, ¿ven? Hay que pagar el precio de vivir en un lugar fértil. Y nuestras autoridades pues no hacen la diligencia, la infraestructura para que no se inunde. Ya el supermercado parece que está lleno. La gente anda comprando provisiones. Anda comprando provisiones porque se viene Julia. Y yo le decía, le decía a un amigo, y a él, lánzame, dice, ¿se viene Julia? Sí, le digo, pero no es Julia la vecina, sino que es Julia la tormenta. Y ahora es huracán. Así que le digo, preparémonos. Hay que ir a comprar víveres. Hay que ir a comprar agua, productos básicos. Parece que no hay estacionamiento. Vamos a ver. Ya la gente ha venido. La gente viene a comprar la provisión. La gente viene a comprar su provisión porque hay que estar preparado para todo. No se sabe cuál será el daño y la magnitud de este huracán Julia. ¿Por qué será que los huracanes más fuertes de la región tienen nombre de mujer? Que alguien me lo explique, por favor. Pasó el huracán Ia. Oscarito está emocionado. Pasó el huracán Ia, que tiene nombre de hombre. Y no hizo mucho desastre, pues solo dejó, solo dejó, solo dejó algunas, solo dejó algunos daños, pero no fue tan grave como esta. Y Oti, parece que no hay parqueo aquí. Ahí hay uno. Ya nos encontramos uno. Ya nos encontramos un parqueo. Ya nos encontramos un parqueo. Y aquí vamos a doblar. Espero que no venga nadie. Aquí hayamos un parqueo porque vamos a ver. Ya les voy a mostrar cuáles son los productos que vamos a comprar. Y nos fuimos. Vámonos para adentro, pues. Bueno, ya entramos al supermercado. Vean la cola que hay, ve. Ya la gente se prepara para recibir a Julia, ¿vale? Sí. Pero no a Julia la vecina, ¿no? No, sino que el huracán, Julia el huracán. Julia el huracán. Sí. Ya les voy a mostrar un poco qué es lo que está comprando la gente, qué vamos a comprar nosotros, qué tan cómodo es comprar aquí en la ciudad donde yo vivo. Bueno, a mi parecer, me parece algo cómodo, me parece barato. Ahí andan los amigos ya comprando. ¿Cómo te parecen vos los precios, ¿vale? Pues algunos están caros y otros baratos. ¿Otros caros y baratos? Sí. ¿Y qué vas a llevar vos? ¿Qué vas a comprar? Comida con guineo, plátano. Yo terminé comprando confle. Así, pues. Porque me gusta. Bueno, lo primero que ella se compró fue un cereal. Algo que me llama la atención es que aquí hay de todo, ¿eh? Mírenme. Hay de todo tipo de jugo. Hay leche. Hay mantequilla. ¿Vas a llevar yogurt? ¿Yogurt vas a llevar? Sí. Llévate uno. Miren qué bonito es aquí, ¿eh? Es un lugar súper amplio, donde la gente ya viene a prepararse para la tormenta. ¿Qué llevas, doña? ¿Qué compraste? Un yogur de reza. ¿Con eso va a durar toda la tormenta, dale? No. ¿Con un yogur? No. No. ¿Y qué más vas a llevar, pues? Pues. Aquí tenemos los cítricos, ¿ves? Los limoncitos. Las naranjas, las toronjas. ¿Qué es esto? Aquí tenemos un patastillo, creo que así se llama. Ya les voy a mostrar cuánto cuesta un banano o un plátano aquí en el supermercado de la ciudad. Mira este repollito. 9 de la libra. Bueno, esto no sé qué es. Ah, este escamote. 8.50. Miren qué bonito. A usted que le gusta el plátano, ¿ves? Plátano maduro. A 7.50. ¿Y todos los guineos? No, esos no. Un guineo. ¿Qué es el plátano? A ver. El plátano verde cuesta 8.10 la libra, ¿ves? ¿Qué es eso? 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 Me confundí con. Dos lempiras vale cada uno, ¿ves? Ah, ese ahí está caro. Sí. Ese está muy caro. Y ya se está llenando aquí el establecimiento. En otras partes los guineos los venden con un lempiras. ¿Cuánto? En otras partes los guineos los venden con un lempiras. Y aquí valen dos, ¿verdad? Sí. Pero no está tan caro, también está barato. Está lleno de comida, ahora hay que traer dinero. Vamos a seguir mirando por acá. ¿Qué hay aquí, Ale? Las carnes, ¿va? Aquí están las carnes. Miren. Aquí están las carnes. Hay de todo tipo de carnes, ¿eh? Esta es chorizo. Chorizo, chorizo. Hay huevos también para la gente que le gustan los huevitos. Miren. Hoy sí se llenó el supermercado. Le está llegando más gente. Nos estamos preparando para recibir esta tormenta. Yo no sé qué pasa, que para el mes de octubre siempre se forman estas tormentas grandes. Siempre nos azotan estos huracanes. Yo no sé qué estamos pagando en Centroamérica. Más Honduras, Guatemala y Nicaragua. Nos azotan tormentas tropicales muy fuertes. Ay, qué bonito, miren. Qué rico se mira el pancito, ¿eh? Entonces, esto solo trae más pobreza para mi ciudad. Para todo el país. Ya que la infraestructura que ya estaba colapsa. Hay que volver a gastar dinero en infraestructura. Hay que volver a hacer otra casa. A la gente que se la lleva el río. A la gente que le lleva su vehículo. Hay que volver a comprar otro vehículo. Entonces, es la de nunca acabar. Más los políticos que no hacen infraestructuras duraderas. Porque les gusta estar haciendo las calles todos los años. Para agarrar un poquito de dinero. Ese es el problema que también tenemos en Centroamérica. Ustedes pueden ver esto. Este supermercado lleno. Precios cómodos. Pero el salario mínimo en Honduras. No da para vivir. Solo para sobrevivir. Para vivir sobreendeudados. Muchas familias viven con menos de un dólar diario. Es increíble la pobreza en el país. Ya el 65% de la pobreza en todo el país. Cada día habemos más pobres. Y allá está la cola. Allá está la cola. Está llegando la gente. A prepararse. A prepararse. Y ustedes también prepárense amigos centroamericanos. Y para la gente que está en los Estados Unidos. Un saludo. Recuerden que los aprecio mucho. Y los aprecio a todos los seguidores. Cada día vamos a ir creciendo. Y les voy a seguir mostrando. Vámonos pues. Bueno ya volvimos. Se viene más fuerte la tormenta. Ale, ¿qué es lo que llevas? Pues chicharía. ¿Y con eso te vas a preparar? ¿Es suficiente? No. ¿No? ¿Y ya qué es lo que va? Ranchita, galletas. Samba. Ajá. Y manito. Bueno, así se va a preparar Ale. Pero yo me voy a preparar con esto. Una buena bolsa de semitas. Para tomar con cafecito, con pan. Porque cuando llueve hace frío. Y no queremos aguantar frío, Ale. No. Bueno, ya está llegando más gente. Vamos a ver. Vamos a ver el ambiente aquí. Ya les voy a mostrar. ¿Ven? Así. Ya está llegando más gente. Ya se están preparando para recibir a la tormenta. Qué difícil es andar con esta mascarilla. Pero es obligatorio en este supermercado. Creo que ya vamos terminando a fila. Ya vamos a llegar. ¿Ven? ¿Cómo está la cosa de ellos, carito? Está enojado, eh? ¿Adiós, carito? Sí. Bueno, despedimos. Y ya les voy a mostrar cómo va la casa. Eso es lo que llevamos. Con esto nos vamos a preparar unos dos días, tres días. Bueno, ya salimos del supermercado. Ya salimos del supermercado. La gente está llegando. La gente está preocupada. Le hemos preguntado a algunos amigos cómo miran el panorama. Pues han dicho que se ve difícil. Se ve difícil porque nuestras autoridades no pudieron reparar la borda en verano. Bueno, tuvieron que esperar invierno de nuevo para ir a hacer la patarata que están reparando la borda. Hasta ayer iniciaron de nuevo. Y esto pasa en todo Honduras y no es que en todo Centroamérica. Bueno, se viene Julia. Se viene con una potencia enorme. Ahorita estaba viendo las noticias también de Nicaragua. Un saludo para mis hermanos nicaragüenses. Que se cuiden, que se protejan. Primero es la vida. Después es lo material. Pero es difícil perder sus cositas. Ya mucha gente ha colgado sus camas. Ya me han enviado las imágenes. Ya se las voy a mostrar. Ahí las vamos a estar poniendo en pantalla. Ahí han colgado las camas. Muchas personas han colgado sus muebles también. Ya el río, no es el río, es el agua que pasa por la calle. Ya está más hondo por aquí. Pavimentado. Por aquí acabamos de pasar. Y este es un área urbana, todo pavimentado. Pero lastimosamente el alcantarillado es muy pobre. O el drenaje de las aguas lluvias es bien pobre. Solo tiraron el cemento por tirarla. Y cuando llueve se arma un solo, un solo mar de agua, aguas lluvias, aguas negras. Entonces pedirle a todos los RTs, centroamericanos, que se pongan a salvo, que no expongan su vida, que salgan a tiempo. Miren, vean. Miren, vean. Ay, así se pone. Así se pone aquí. Increíble. Yo siempre me pregunto por qué los huracanes con nombre de mujer son más destructivos que los huracanes con nombre de hombre. Aquí estoy pasando por la zona del mercado. Téngame ahí, camarógrafo, por favor. Estamos pasando por la zona del mercado y además es feriado. Estamos en un feriado, pero aquí la gente trabaja también. La zona del mercado no descansa. Es raro que descanse en mi ciudad. Pero hoy la gente quería ir a bañar. Yo era uno de ellos que quería ir a Trujillo. Pero lastimosamente no se puede andar en las playas. Porque una, el mar está bravo. El mar está bravo, el agua está sucia. Y pues no se puede. No se puede andar bañando. La familia quería ir, pero no se puede. La gente anda alborotada, la gente anda como yo, queriendo comprar víveres, queriendo comprar agua para prepararse. Miren, aquí ya se está armando un solo río. Se arma un solo río de aguas lluvias. Estoy dando un raíz por la ciudad donde vivo yo. Es una ciudad pequeña, pero muy bonita. Hay bastante efectivo aquí. La gente es bien trabajadora, se levantan temprano y se acuestan tarde. Miren cómo se pone. Ya se puso tremendo el agua. Vamos a ponerlo más rápido y para brisa. Miren, este es un boulevard, uno de los boulevares principales de la ciudad. Como les decía, está lleno de agua allá. Y eso que ha llovido poquito, no ha llovido mucho. Miren, pero... No, aquí con dos días que llueva, se pone crítica a la situación. Lamentable por la gente. Gracias a Dios que le hicimos el levantamiento a la casa de Doña Mauda. Gracias al Señor Jesucristo y a los que nos ayudaron. Pero sí, la gente anda corriendo, se anda preparando para el ingreso de Julia. La gente llega en gran cantidad a los supermercados. Unos andan comprando sus pollos fritos, pero todos andan comprando provisiones. Porque Julia viene fuerte, viene fuerte Julia. Tomemos las medidas de precaución. ¿Qué enseña? Me enseña ahí y mostremos cómo se está poniendo las medidas. Esta es la calle principal, una de las calles principales de la ciudad. Ya se está llenando de agua. Miren ese carro de turismo, cómo va. Acaban de sacar un vehículo, esa es la calle que va para donde yo vivo. Bueno, lastimosamente ya no hay pasada por ahí. Y no ha llovido mucho. Aquí abajo va, pero en el cerro sí. Mírenme. Esa es una calle que conduce a donde yo vivo. No seamos imprudentes. No nos sumerjamos en esos grandes charcos. Porque los que andan en carros bajitos. Sí, ya lo dije, es complicado. Allá va la calle principal de la ciudad, que va para otro departamento. Pero ya se hizo un mar donde yo vivo. Miren. Está fea la cosa. Protéjanse y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!